Crisis es un videojuego de disparos en primera persona de ciencia ficción desarrollado por la empresa alemana Kritech y distribuido por Electronic Arts. Fue publicado el 16 de noviembre de 2007 en Europa. Fue un éxito para la crítica y acaudalo un gran número de premios en distintas ferias y eventos. Utiliza el motor de videojuego Krigen Gine 2 desarrollado por la misma Kritech. Es el primero de una trilogía. Posteriormente se publicó Crisis War Ead que se caracteriza por tener lugar en el mismo escenario y momento que Crisis, pero representado desde el punto de vista de otro personaje. El 5 de mayo de 2009 se realizó la edición de coleccionista Crisis Maximum Edition que incluye Crisis, Crisis War Ead y una expansión multijugador que se llama Crisis Wars. Crisis se hizo particularmente famoso por tener unos requisitos mínimos muy exigentes. El 25 de marzo de 2011, fue publicada la secuela Crisis 2 para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Bueno, una vez descargado el torrens, van a la carpeta del juego Crisis y abren la ISO. Una vez abierto la ISO le aparecerá el ejecutable del juego, hacen doble clic sobre el ejecutable. Le aparecerá un recuadro del juego Crisis y apretan donde dice instalar. Si hablan español le ponen español, si son del capea le ponen coreno. Le dan siguiente. Le ponen el código de activación, que está en la descripción del vídeo. Le ponen el código de activación, que está en la descripción del vídeo. Acá le pueden elegir entre instalación fácil o personalizada Yo elijo la fácil, una vez que elijan le dan siguiente Y esperan que instalen Acá le va unos chistes dice Cebadger y asegura que Crisis III volverá a fundir PCXDXDXDXDDD Quiero un préstamo Hola buenos días, venía a pedir un préstamo Entiendo, y la oveja Viene a balarme Tax, bancos, dinero, crisis Rajoy en tiempos de recortes Se abre el telón y aparece Rajoy con unas tijeras Se cierra, el telón, el teatro, la escuela, el hospital, la crisis Estos son dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro ¿Y a ti cómo te va con todo lo que está pasando con la crisis? La verdad es que ahora más que nunca duermo como un bebé ¿En serio? Me deja sorprendido El desesperado Esto es un hombre que va a cobrar al banco y la cajera le pregunta Muy bien, ¿cómo quiere el dinero? Y el hombre responde Con desesperación Hombre desesperado Estos son dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro ¿Cómo estás? Muy mal chico, al borde del suicidio ¿Y cómo es eso? Es que en la fábrica donde trabajo han hecho suspensión de pagos Ostras que fuerte Pero tanto como para matarse Si bueno pero es que hay más Mi hijo se ha dado a la bebida y llega a casa todos los días borracho Mi hija se ha ido de casa Mi suegra se pincha Mira si estoy desesperado Que si mi mujer se va a vivir con otro hombre Me voy a vivir con ellos Llamando al banco en crisis Ringyuk Ringyuk Nueva grabación de servicios Bienvenido a su banco Para español, apriete el 1 Para inglés, apriete el 2 Para depósitos, apriete el 3 Para transferencias, apriete el 4 Para retiros, préstamos o saldos Apriete el culo, porque no hay dinero Si, me despierto cada 3 horas llorando La crisis El presidente del gobierno da un discurso en motivo de la crisis Ciudadanos Tengo una buena y una mala noticia La buena es que nuestra deuda ha desaparecido Todos los gobiernos extranjeros nos han perdonado hasta el último euro La mala es que tenemos 48 horas para abandonar el país Le dice una madre a su hijo Me ha dicho un pajarito que te drogas La que se droga eres tú que hablas con pajaritos Cariño, dame el bebé Espera a que llore ¿A que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro Estaba una pizza llorando en el cementerio Llega otra pizza y le dice ¿Era familiar? No, era mediana Corrigiendo Íbamos yo y Nacho No hijo Íbamos Nacho y yo ¿Cómo? Entonces yo no iba Buceo japonés ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tocó fondo ¿Y el subcampeón? Casi tocó Trabajo Dos amigos Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua ¿Qué hace? Nada Ventilador Un hombre le dice al ginecólogo Doctor, ¿qué es eso de que mi hija tiene un ventilador en los ovarios? No señor, lo que digo es que a su hija se la han ventilado uno o varios Aprendiendo informática Mamá, ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas Maquillaje Tía Teresa, ¿para qué te pintas? Para estar más guapa ¿Y tarda mucho en hacer efecto? Nariz grande Cariño, ¿tengo la nariz grande? No, tienes una nariz común Ah, ¿sí? Sí, como un tucán Esto es un borracho, tan borracho, tan borracho Que se va a hacer un análisis de sangre y le da a JB positivo A seguir con la juerga Estos son dos que iban súper borrachos en un bar a punto de cerrar Oye, ¿por qué no vamos a mi casa para seguir con la juerga? No, mejor a la mía, que está cerquita A ver, veamos cuál está más cerca Llegan a la esquina, se detienen y dicen Ya llegamos, esta es mi casa No puede ser, también es la mía Llamaremos Así sabremos de quién es Llaman a la puerta, sale la dueña y dice Muy bonito, padre e hijo borrachos Alcohólicos anónimos Un borracho va a Alcohólicos anónimos y le preguntan ¿Vino solo? No con hielo por favor Guapo Estaban dos borrachos en un bar y uno le pregunta al otro Oiga compadre, Hip, ¿por qué a usted le gusta tomar? Y el otro le contesta Pos para verme más guapo, bello, y hermoso El primer borracho vuelve a preguntar ¿Y, por qué dice que se ve más guapo, bello y hermoso? Pos, porque cuando llego a mi casa mi mujer me dice Muy bonito, muy bonito Pobre incauto Un borracho va a un bar y al llegar patea la puerta y dice Sois todos unos malnacidos Al momento se para un negro y dice ¿Qué dijiste? Y lo despedaza a golpes Después de un mes ya recuperado el borracho regresa al bar Y antes de volver a patear la puerta se acuerda del negro y dice Sois todos unos malnacidos, menos el negro De pronto se para el negro y dice A mi nadie me discrimina Y lo volvió a despedazar Misterio El marido, totalmente borracho, le dice a su mujer al acostarse Me ha sucedido un misterio He ido al baño y al abrir la puerta se ha encendido la luz automáticamente La madre que te parió Ya te has vuelto a mear en la nevera Borracho despistado Un tipo en un bar pide una cerveza El camarero pone el posavasos, el vaso y la cerveza Al rato vuelve a pedir otra cerveza Se la sirve de igual manera, con otro posavasos Momentos después pide la tercera cerveza y dice Camarero, otra cerveza, pero por favor Esta vez sin galletita, que están un poco rancias Perdón Un hombre sale bastante bebido de la taberna y choca contra un árbol Pide perdón Más adelante, choca con otro y de nuevo pide perdón Después choca con un tercero y vuelve a pedir perdón Y dice Será mejor, que deje pasar todo el desfile Tres borrachos Tres borrachos entran en un bar a las tantas de la noche Dos de ellos llevan al tercero, que se cae y se queda tirado en el suelo Otro se pone a vomitar apenas se sienta en una de las mesas Y el tercero le dice al camarero Buenas, me pone tres, uish, quish Y otro osh, tres, para mi amigo de la mesa ¿Y el del suelo no quiere nada? No, ese ya no bebe más porque tiene que conducir Vaya choque Va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito Entonces llega el policía y le pregunta Señor, ¿no vio la flecha? El borracho responde Ni al indio que me la tiró Delata Un cliente le pregunta al camarero del restaurante chino Oiga camarero, ¿qué clase de carne era lo que he comido? El acalne de lata ¿Cómo es posible? Si era buenísima y fresquísima ¿Cómo va a ser carne de lata? Calne de lata que cole Elecciones ¿Por qué las elecciones están prohibidas en China? Porque sin elecciones no pueden nacer más chinos Desamores internacionales ¿Cómo se dice divorcio en árabe? Se aleja la almeja ¿Y en chino? Chao Cho Chin Condenado erudito Un condenado a muerte está pasando su última noche en capilla Recibe la visita del alcaide Quien se pone a dialogar amablemente con él Bueno, ya sabes que a los condenados a muerte Se les concede un último deseo ¿Quieres alcohol? No, gracias ¿Cigarrillos quizá? Tampoco Bueno, di que es lo que deseas Me gustaría aprender el chino por correspondencia Chino tirando a ¿Cómo se llama un chino que se limpia el culo con la mano? Cochino Tres chinos Van tres chinos por la calle y le dice uno a otro Yo, vivo con Melcedes y me puso una melcería Yo, vivo con Lestituta y me puso un Lestaurante Y dice el tercero Yo, vivo con la mona ¿Y qué te puso? La casa llena de mielda Chino encapuchado ¿Qué hace un chino con un capucha? Un capuchino Chinos pobres ¿Cuáles son los chinos más pobres? Chinluz, chingas, chinagua El chino Un chino se aprendió la palabra yo-yo Después fue a un restaurante y aprendió cuchillo y tenedor Y después fue a un partido de fútbol y aprendió eeeh Una vez terminada la instalación le dan finalizar Van a la ISO del juego crisis y buscan la carpeta crack Hacen clic derecho del ratón y lo copian Van a la acceso directo del juego que nos ha dejado la instalación y hacen clic derecho del ratón y buscan ubicación del archivo Vuelven a hacer clic derecho del ratón y pegan el crack, copiar y reemplazar Acá se encontrarán con dos carpetas BIN32 y BIN64 a mi me funcionen BIN32 por eso le pongo el crack en las dos carpetas Y bueno tendrán crisis 1, full y en español Se despide desde la Chicago Argentina Cuna derrita la salvaje Sebastián Rojas 91 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!